Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 23 y esta vez les traemos lo que es la guerra con los quesitos así es que Sobi estaba a punto de olvidarse se me estaba olvidando grabar y grabé justamente en el momento de que iba a comenzar la pelea y pues esta vez nos tocó con una alianza creo que era de Brasil, ok? pero, pues era una alianza de casi 50 millones últimamente ya nos están tocando alianzas difíciles desde que subimos a grado 2 con multiplicador por 7 o sea, apenas y debajo de Kenobi, eh? hablando de multiplicador entonces ya nos tocaron alianzas difíciles, la verdad entonces, ese anijal a la cucaracha me tocó en el camino 9 de la sección 1 y, este, pues no me dio problemas el que me dio problemas fue este MODOK porque, como ustedes saben, pues MODOK es un luchador que se beneficia del nodo global obstinación aparte, cada golpe medio que él hace, creo que te reduce la precisión de habilidades entonces, como te reduce la precisión de habilidades a veces, aunque tu eludir tenga la conmoción activa aún así activa lo que es la ventaja de indestructible por lo que alarga bastante la pelea de hecho, ustedes vieron que a lo largo de la pelea a pesar de que es, lo estoy poniendo en ultra velocidad velocidad rápida aún así, tardó bastante porque, les digo, esta pelea vean, ya pasó casi 2 minutos y todavía no se ha muerto y no es un nodo de subjefe, eh? a pesar de todo, pudimos sacar la pelea sin baja terminamos perdiendo más o menos un poco de vida y ahora nos toca enfrentarnos ya directamente en la sección 3 porque me tocaba bajar al jefe para que los compañeros del medio pudieran comenzar a moverse se les facilitara un poco más y pues ahora sí me tocó nuevamente bajarme a este Hulkbuster es muy común verlo en este nodo tanto en guerras más pequeñas por así decirlo alianzas que no son top aún así la mayoría imita los luchadores que ponen las alianzas top ¿por qué? porque si las alianzas top lo utilizan en esos nodos es porque funcionan entonces lo mismo hacen las alianzas más pequeñas y así van practicando para ir mejorando poco a poco entonces es una pelea larga obviamente es un Hulkbuster rango 5 solamente pero no estoy potenciado para nada o sea, para nada ni siquiera daño ni nada entonces no tengo suicidas no tengo ni siquiera voluntad entonces las peleas con el quesito chavos creanme que es más difícil por las limitancias que yo tengo en toda en toda esta cuenta porque pues no tengo todo desbloqueado chavos como ustedes saben lo único que le he invertido a esta cuentita desgraciadamente pues fue el sello del aspirante para poder subir a mi rango 3 entonces no me dio problema ese Hulkbuster le echamos un orbecito de 6 mil de vida a la quake porque nos tocaba quakear a esta domino afortunadamente para mí esta domino pues tenía maestrías suicidas entonces lo único que ustedes si ustedes no saben cómo quakear a domino al 100% sin necesidad de sinergia de Black Widow es comenzar con el gancho al momento de tú comenzar con gancho la pelea pero luego luego comenzando nada de que te echas para atrás y luego gancho no al momento de tú activar el gancho le anulas la reducción de precisión de habilidades que tiene domino al inicio de la pelea entonces ese 15% que te reduce ya no te lo reduce y se queda en el 100% gracias a la conmoción y puedes quakearla normalmente ok entonces ahora me tocaba darle a este visión clásico en el nodo 54 aquí era sí o sí especial 3 me jodió esa notificación de configuración porque pude haberlo aturdido hacer un poco más de daño pero no le iba a drenar poder o tal vez sí entonces pues al final yo ya había previsto esto que me tirara el especial 3 entonces que es lo que hice yo al inicio activé potenciador de protección de tercer superataque de un 25% entonces perdí 25% menos de vida estos potenciadores sirven bastante desgraciadamente yo no los tengo en mi cuenta principal porque carezco de este loyalty entonces estoy cuidando mucho eso para que no me quede sin mis potenciadores de 3 minutos que son los más importantes sobre todo en guerras difíciles en ya grado 1 entonces una vez una vez ya hago el especial 3 con Doom lo único que tengo que estar pendiente contra este visión es tener bien el timing para cuando él consigue su síntesis y así poder drenarle antes de que él utilice el especial 3 ok entonces siempre en todo momento quise hacer los golpes más lento posibles y vean justo consiguió su síntesis cuando iba yo a hacer mi combo de 5 le robé poder conseguí mi tercer poder nuevamente entonces que pasó al término de mi tercer especial él va a tener sus 3 barras pero va a estar aturdido entonces puedo hacerle el combo perfecto para robarle un poder dejarlo con 2 barras y luego tirar mi segundo especial porque ya tenía las 2 furias entonces mi daño iba a ser bueno y vean aquí estaba yo esperando que sea algún golpe crítico y ninguno de los 4 5 golpes que hace Doom fue crítico pero aún así fue suficiente para quitarle un montón de vida un combo de 5 fue suficiente también para liquidarlo y matamos ese visión ahora sí una vez que ya mis compañeros habían limpiado todos los demás subjefes que hacían falta me tocaba darle a ese Sasquatch este Chewbacca si activé yo potenciador porque la guerra estaba pareja ok estaba pareja entonces había posibilidades de vencer a estos enemigos que nos llevaban por mucho en potencia obviamente casi nos doblaban potencia de de alianza y sus defensores eran bastantes duplicados entonces su diversidad había bajado pero era más difícil de derrotar esta defensa sin morir entonces nosotros todavía somos una alianza en crecimiento que pues vamos mejorando poco a poco algunos más otros menos pero todavía vamos en crecimiento ok entonces pues al final está siendo una pelea muy buena la verdad estoy controlando el poder de Sasquatch estoy tratando de que solamente me utilice especial 2 estoy eludiendo antes de activar destreza en muy pocas ocasiones lo activé como en esa ocasión creo que fue la primera vez que lo activé la obstinación en el Sasquatch le tiré el tercer especial para intentar cargarle el segundo luego porque si se fijaron bien en este punto que ya utilicé mi tercer especial él ya había conseguido su ira de Tanarak eso que hace que pues se vuelva inmune a aturdimiento y cada que hace ganchos y especiales creo activa una ventaja de imparable entonces aquí dije ok ya no me quiere hacer especial 2 dije bueno vamos a tratar de baitearlo para que va el 3 pero me arrinconó y dije no ok que no me haga gancho no me hizo gancho entonces aproveché le hice combo de 5 y dije ya si va a conseguir el especial 3 que lo consiga porque aquí lo baiteé no quiso utilizar el especial 3 dije no importa como había activado potenciador de invulnerabilidad lo hice entonces dije ya a la chingada vamos a hacerlo le tiré creo que el especial 2 en este si aquí le tiré el especial 2 vieron en cada golpe que yo hacía trataba de aumentar la duración de mis golpes para que así entre más tiempo tardo más daño le hago con la incineración entonces al final le hice el especial 2 pero me terminó utilizando el especial 3 pero no me preocupaba en recibir daño porque pues como les dije tenía potenciador de invulnerabilidad ahora si nada más esperé a que nuevamente me atacara en defensa lo bueno de que cuando me golpeé en defensa voy consiguiendo cargas de smolders que acaba aumentando mi daño y pues al final se terminó muriendo con un especial 1 creé distancia entre él y yo lo bajamos a la primera muy buena pelea la verdad me encantó pero amigos desgraciadamente otra pelea perdón otra guerra que terminamos perdiendo ni modo teníamos de ventaja como 13 bajas de ventaja por diversidad era bastante pero como les dije la defensa enemiga era fuerte tenía muchos luchadores muy problemáticos repetidos como doom sasquatch modox dominos entonces tenían muy buena defensa ellos optaron por duplicar luchadores y con eso tratar de frenar al enemigo no nos frenaron limpiamos todo el mapa esa es nuestra meta siempre aunque perdamos la guerra limpiar todo el mapa para conseguir el máximo de puntos posibles pero no fue suficiente para ganar chavos terminamos muriendo más de lo normal ni modo son cosas que suceden felicidades a los mvps de nuestra alianza de los quesitos el refux el baxter y el steelman y pues ni modo no se pudo ganar otra guerra pero ganamos puntos por multiplicador por 7 desgraciadamente perdimos el multiplicador por 7 y bajamos a por 6 pero dudo mucho que bajemos de platino 3 así que yo creo que van a ser muy buenos resultados a final de temporada y pues como les dije en el video anterior de la guerra de Kenobi chavos esta si va a ser la última guerra no la próxima guerra también va a ser la última que voy a grabar con cámara y las últimas dos tanto la 11 como la 12 si voy a hacer todo lo posible para subir las últimas dos guerras de los quesitos ok voy a hacer todo lo posible chavos no les prometo nada pero yo creo que si se va a poder de todas maneras esténse pendientes de todo esto y pues si chavos ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues chavos ya una semanita más una semanita más y terminamos la temporada estoy feliz estoy muy feliz con esta alianza porque logramos nuestra meta nuestra meta en esta temporada era platino 4 y estamos en platino 3 mucho mejor que nos espera en la próxima temporada con los quesitos masters quien sabe estaría bueno estaría bueno no es imposible pero se vale soñar así que pues chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye y y y